creo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo subir subir para la azotea a ver si viene que sea uno don el aire y estoy viendo una ya tampoco lejos una solita en la ya un poquito lejos y pero nada como trata de la gial y si quiere cómo queda por allá aquí tengo un menor aquí un menor porque no voló una de penca quiere volar esa de penca él quiere volar esa de penca él a ver si se le da la vuelta y la solita por allá deja que me traigan y deja que vengan uno de los muchachos míos porque tú ve ahora con la chichigua sé que la están buscando la primera que la moda va hacia esa que está lejos nada por qué está lejos azul bien lejos loco cuando la de penca ya de ustedes saben mi gente para arriba que vamos a vaya arriba en la azotea grabando la vez capilla que la vieron vamos a ver con cuál le damos un cual dado se le va a dar con la negra vamos a dar con cualquiera la verdadera mango no no más no más de mango se el que al lado mango que lo que vamos a darle para arriba a ver que lo que hacemos es decir lo que está medio enredado porque yo lo estaba enleando listo en el día sí mismo porque el sol me estaba quemando loco este es un nudo no tiene que partir y ya Dejan me gusta, mi gente, suscríbanse Ativen la campanita de notificaciones Compartan los videos con sus amigos Ya ustedes saben, subiendo la verdadera A ustedes, mi gente, a ver qué hacemos ¿Qué pasó? Mentira Ayúdalo ahí, Batata Yo no lo voy haciendo solo con la verde La verde es bueno No lo voy haciendo solo con la verde No lo voy haciendo solo con la verde Ponla así para acá Le está haciendo los frenillos No lo voy haciendo solo con la verde es bueno No lo voy haciendo solo con la verde es bueno won lo voy zrobić Foté jane Okzie a ver Jane ¡Suscríbete! 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 Pico lo voló la otra ya ¡Suscríbete! 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 Creo que de enredar Están lajeando de por allá La Junta Serena está ahí porque está enredado Lilo está enredado La Junta Serena 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 está enredado que lo que llevando en el día de hoy una solita todo esto mangamos una solita mi gente de él me gusta suscríbanse el red o feo dale me gusta mi gente suscríbanse activa la campanita notificaciones una solita acabamos de bajar no bulto en 30 aquí está piccolo volando su plantilla su araña su araña estrella araña estrella sí mismo él todavía está bailando la de penca y no quiere volar la de penca todavía pero son dos chichigua de penca que ustedes tienen volando chichigua de penca y de todo el junio el que lo que dile algo a la gente para finalizar con el vídeo y ustedes saben mi gente hasta el próximo vídeo activo